empresario. A ver, la semana pasada el Oroparque llega a un acuerdo solamente con sus amigos, con el de La Pasmina y con Unai, para subir, dicen, primera mentira, el salario mínimo un 5%. Primera mentira, porque si a un 5% le quitas el 3,1 o 3,2 de inflación, con el que hemos cerrado te queda un 1,8, un 1,9. Ya empezamos mal. Segundo, lo que no cuentan, otra mentira, la segunda, la trampa, la trampa, la trampa, es como los pensionistas, que lo explicaba aquí Riera hace 8 o 9 días, dicen que les suben, se han subido el 8,5 ya, pero a las pensiones, sobre todo las más bajas, entre 12 y 14 mil euros, les pegan un estacazo en la retención de repente, que les lleva el 14,3, con lo cual, que eso lo explicó muy bien aquí Riera, por cierto, gracias, ya va por las 100.000 visualizaciones y subiendo, el corte de Riera, donde explicaba exactamente eso, ves, y es que, ¿cómo van a cerrar estos miserables? Y hablo en genérico, no te estoy llamando nada, ya sabes a quién, ni a ti, ni a la otra, ni al otro, ¿cómo vais a cerrar estos miserables? Si es que la gente demanda que le digan la verdad y que le expliquen las cosas. Digo, otra mentira, otra verdad, que no cuentan, cuentan a medias, el salario mínimo lo suben, pero los salarios medios no los han tocado prácticamente desde 2019-2018 que están mal gobernando España. Con lo cual, el dato es del Juan de Mariana, lo vi ayer del Instituto Juan de Mariana, en los últimos años, el respetable, el paisano medio, ha perdido 655 euros de media de poder adquisitivo. Y ahora vuelvo al hilo inicial de la pregunta, Mariano. Subir el salario mínimo es condenar a un tío que tiene un taller que paga cinco nóminas o que tiene una señora que tiene una peluquería, siempre pongo el mismo ejemplo, o un señor que tiene un obrador de panadería un poquito grande, que tiene tres o cuatro chicos horneando pan o haciendo pasteles o despachando pan en la barra o bollería y tal, es condenarle a echar un tío a la calle, porque para que un trabajador se lleve los 1.134 en 14 pagas o 1.330 y tantos en 12 pagas y 1.134 en 14, el empresario, y están hechas las cuentas, podéis consultar cualquier digital libre, el empresario tiene que pagar redondeando 2.000 euros, como tú sabes bien, Mariano. Así es. Por tanto, no dicen la verdad. Mienten, mienten hasta el médico, mienten hasta cuando duermen. Sí, se están arrogando el haber conseguido subirle el salario mínimo, pero efectivamente, como decías tú, Eurico, un poco más cañir tengo es que te están haciendo la trampa, porque al subirte ese porcentaje pasas al siguiente tramo de tributación. Entonces te lo están reclutando. Pero es que esto no es la primera vez que lo hacen. Estos tíos sinvergüenzas. Acordaros cuando decidieron bajar el precio del IVA de, no recuerdo qué productos, hace unos meses, pero te subieron el coste del envasado de plástico. Es decir, al final... De los alimentos. Te lo bajaron al 6, pero te metieron un 7% los plásticos. Esto es. Y al final todavía ganaban más dinero. O sea, no han dejado de ganar, no han perdido, no han reducido el ingreso del Estado, no. Encima lo han aumentado. Y estas cosas, como decías tú, son las que nos cuentan. Pero ¿por qué? Volvemos a lo de siempre. Porque la gente no está... Bueno, mucha gente sí, pero hay gente que se despreocupa porque dice, oye, 1.300 euros me ha subido, ¿qué le ha subido la gente de media? 50 euros, 50 euros. 50 euros no resuelve nada. Con 50 euros sigue sin poder llegar a final de mes. Con 50 euros sigue sin poder pagar la gasolina, sigue sin poder pagar el gas, sigue sin poder pagar la dosis y sigue sin poder pagar el aceite, joder, que es un elemento básico para cocinar. Tenemos en España la mejor producción y no la podemos sacar adelante porque por algún motivo se ha decidido que es mejor traer el de fuera a pesar de no pasar todos los controles fitosanitarios porque el capitalismo brutal en el que vivimos prefiere pagar menos a sabienda de que el producto sea de peor calidad que el propio que es de buena calidad. Claro. Pero a un coste superior. Pero porque se nos han impuesto unas exigencias que hacen que nuestro producto, que es mucho mejor que el de fuera, se pueda consumir. Sin hablar de la mano de obra esclava a la que se mantienen los trabajadores trabajando fuera de este país. Quiere decir, ¿qué seguridad, qué protección tiene un trabajador en África o en Sudamérica comparado con los que tenemos los españoles? Ninguna. 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 Ese sobrecuste al que se nos obliga a los empresarios, que ya no solo son los costes sociales. La prevención de riesgo, que tengas externo-interna, que tengas los seguros propios, coño, lo diré, no me sale la palabra, los seguros de responsabilidad civil, este tipo de cosas, las inspecciones, las revisiones médicas, la entrega de EPIS, todas estas cosas a nosotros nos cuestan dinero. Pero entendemos, yo entiendo perfectamente que a un trabajador hay que tenerlo dignamente atendido, siempre y cuando se lo merezca, lógicamente. Si no se lo merece, pues a la puñetera calle. Porque un despido, por desgracia, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y además, si es una persona que no te produce, es amortizable en el tiempo. Pero bueno, esto, chicos, pues la cosa como son. Los empresarios no somos ONGs, es que el gobierno se piensa que somos ONGs. Es que hemos conseguido, porque ellos no ponen la pasta, ¿eh? Porque si ellos dicen, oiga, nosotros subvencionamos parte de esa subida del sueldo mínimo interprofesional, subvencionamos los costes para la empresa, ¿no? Se piensa que nosotros como empresarios, que ya está la cosa difícil, somos ONGs y tenemos que dar rienda suelta a todos sus caprichos a favor de los trabajadores. Oiga, que no, que nosotros cuando montamos una empresa tenemos unas obligaciones y además estamos poniendo nuestros bienes pasados, presentes y futuros, como garantía. Como garantía. Como garantía. Estás ignorando tu casa, tu patrimonio personal y familiar, que es el de tus hijos y el de tu esposa. Estás arriesgándolo todo. Fíjate, te voy a dar un dato, ahora que... Y vamos a hablar también un poco del mundo de lo privado y de lo público. Pero te voy a dar un dato que lo leía anoche, en algún digital, no recuerdo en cuál, y que me dejó helado. Porque es un récord. Por primera vez se llega a una salvajada tal. ¿Sabéis lo que cuesta pagar, en crudo, todo el montante de todos los sueldos de toda la gente que vive de la administración, ya sean funcionarios de carrera, personal laboral, que es, bueno, pues son caguas y funcionarios sin ser funcionarios, porque no tienen la plaza de por vida, solo que toda la vida se ha llevado, pues eso, los laborales dentro de la función pública, o toda esa pléyade de asesores y toda esa espuma que son cientos de miles de tíos que hay alrededor del sector público. 165.000 millones, Mariano. ¿Sabes lo que representa eso? El 25% del gasto público. ¿Sabéis eso lo que quiere decir? Datos. Después de leer el informe del Juan de Mariano, me metí con esto y ya me fui a la cama, pues dije, ya no voy a poder dormir, pero ya eran las 2 de la mañana y dije, tendré que dormir por lo menos 5 horas, ¿no?, para no estar convertido en un zombi al día siguiente. Eso se come. Todo el IRPF anual y parte, no llega a la mitad, pero casi, parte de la recaudación del IVA. O sea, ¿cómo se te queda el cuerpo, Mariano? No, pues, 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 cruzado. O sea, es que se te pone un mal cuerpo. Te pasaré el artículo porque es demoledor. Luego te lo busco y te lo paso. Ya verás. Te lo agradezco. Es, es, es brutal. Quiere decir, el Estado tiene que tener una base mínima para funcionar y para poder. Eso está claro. Pero cuando el 25% del gasto desde este país se lo lleva, en esas cosas, ¿en ese informe está metido también la gente que no, que está cobrando un subsidio a desempleo? No. O eso es aparte. No, eso es aparte. Y las pensiones también es aparte. Te hablo solamente de la función pública en sentido amplio. Funcionarios, laborales y asesores. Entonces, aparte, aparte, subsidios de desempleo y aparte pensiones. Hombre, es que si no sería, pues sería más de la mitad. Serían las dos terceras partes. Porque las dos terceras partes, siempre lo decimos, de los presupuestos, es lo que los economistas llaman los estabilizadores automáticos. Subsidios de desempleo, pensiones, que aunque no computan como deuda, en cierta medida lo son. Ojo, deuda que no, no es, es un derecho adquirido. Es un derecho adquirido por nuestros padres que han cotizado 35, 40, 45 o hasta 50 años o más y tal. Con lo cual, parte de ellos se los han regalado al Estado. Es decir, a todos nosotros. Pero, no, no, sin computar eso. Solamente lo que es función pública. Y todo eso sale de la riqueza que produce el empresario. Es decir, el Estado, como decía antes, pues está ahí. El Estado no genera riqueza. ¿Qué va? Distribuye el dinero que nos recauda para generar un funcionamiento básico. Esa debe ser la función del Estado. Oye, ¿dónde hay que cubrir una necesidad? Pues si el Estado puede llegar, pues, oye, tendrá que llegar. Porque, pero también existe la iniciativa privada. Las fundaciones ayudan muchísimo a estas cosas que tienen su beneficio fiscal. Pero, bueno, están colaborando para que la carga y la presión económica sobre estos gastos superfluos, pues lo asuman las empresas privadas. Vale, fenomenal. Pero el Estado tiene que ser consciente que no, que el dinero se acaba. Que es que no hay. Que de verdad, que el otro día cuando decía a mí, le es que no hay plata. Joder, que es que no la hay. Que es que a la gente le cuesta llegar a final de mes. Y los empresarios, pasamos las de caín. Porque, dices, es lo que hablábamos el otro día. Si yo tuviera petróleo aquí, yo pincho aquí en Benéndez Pelayo y pincho y me sale petróleo, pues es fenomenal. Pero no, pero no pasa. No pasa eso. O muchos llegas al metro, o pinchas el gas, o le cortas el ADSL a la vecina. No me fastidies, no me pinches la estación de metro de Ibiza, que me haces venir todos los días en coche, entonces, joder. Pues ese es el tema. Pinchas ahí en Ibiza, o en Sae de Baranda, o en Benéndez Pelayo y sale petróleo, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero no es el caso. No tenemos el caso. O no sale el hidrógeno ya destilado para poder venderlo a los coches que quieran. Bueno, pues no. Pues estos señores creen que el fondo empresarial tiene capacidad suficiente para seguir manteniendo esto. Y los españoles igual. El consumo... Mira, esto se ve todos los días. Es decir, yo he bajado a Madrid hoy y yo no he visto el tráfico que había antiguamente. Y cada vez, y según va avanzando el mes, vas viendo menos coches en la calle. Los viernes suele ser una situación especial porque da la sensación que la gente teletrabaja desde casa. Pero tú, los días que se van acercando a final de mes, vas a ver muchísimos menos coches en la calle. Porque la gente ya no puede pagarse el segundo depósito de gasolina, por ejemplo. Y eso que la gasolina ha bajado porque la hemos llegado a ver casi a dos euros. Y ahora, yo es que nunca me fijo. Yo soy muy... Vamos, no es que sea muy malo. Soy bueno. Miento, soy bueno para los números. Pero muchas veces ni miro porque voy tan deprisa. Y debía estar en 1,60, 1,62 o 1,63. Te pasa como a todos. Tengo que poner gasolina, mira, me tapo los ojos y no veo nada. Y lo lleno y ya está. Y lo que ya no... No sé decirte si me dura ocho días o me dura cuatro. Es verdad. Pero es que del hidrocombustible que estamos pagando en cualquier surtidor, el 50% van impuestos. ¡Poder, el 50%! Que ya está bien, eh. Que ya está bien. Es que son el 21% de IVA y el 30% de hidrocarburos. Pero bueno, pero es que es increíble. Es que no sé. No lo digo a entender. Y ojo, que se está manteniendo alto cuando estamos viendo el barril de petróleo en unos precios que no son de los más altos. Hemos visto el barril de petróleo mucho más alto y pagar el combustible mucho más bajo. Hombre, el bret lo hemos visto a 140 y no en el paleolítico superior, efectivamente. No, 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 vamos, pero vamos, de largo. Y ojo, ojo único, que no líen otra y hagan derrapar a otro barco en el canal de Suez, como ya decían hace unos meses, y nos vuelven a pegar otros estacazos porque tienen que dar la vuelta por todo el cuerno de África para traer los barcos hasta España. Y luego ahí, además, nos tenemos que encontrar con el problema de los piratas. En cuya coalición internacional no queremos estar. Y mira que el abuelo, el abuelo llamó al figura el otro día y le dijo, ¿qué es esto de que no queréis? Nos tienen puesta la prueba. Oye, en noviembre hay elecciones americanas, por cierto. Y perdona que no es por cambiar de tema, es por introducir un elemento más antes de despedirte y no robarte más tiempo, Mariano. Pero así aprovechamos y hablamos de muchas cosas. Va a haber que empezar a hablar este año, poco a poco, estamos en enero todavía, pero en noviembre hay elecciones americanas. ¿Sabes lo que dicen todas las encuestas sin excepción? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Sí, sí. Que va a retramar. Eso es lo que dicen. Que va a retramar. Pero también, pero ¿por qué la gente tiene que llegar a esta situación de estrangulamiento para darse cuenta? Yo no os voy a decir que Trump sea el mejor de todos. Yo creo que había otros mucho mejores que él. No en Estados Unidos, en España. Pero... Bueno, hubo un tío, hubo un tío, yo es que soy muy fan, yo soy muy fan de tres monstruos sagrados en el siglo XX y a lo mejor coincidimos que eran, y pongan el orden que quieran, Ronald Reagan, Margaret Thatcher y San Juan Pablo II. Precisamente los tres iconos más odiados por la izquierda y por los comunistas y por toda la mugre y la escoria mundial. Ojalá volvieran a clonar, en el caso de Estados Unidos, que es el que hemos tocado, ojalá volvieran a resucitar a Ronald Reagan. Pero bueno, dentro de... Es verdad que Trump tenía muchas sombras, pero bueno, oye, pues es que claro, fíjense ustedes en la política internacional de los Estados Unidos en los cuatro años, y esto es una máxima que se viene repitiendo again and again and again. Los presidentes republicanos, con toda esa fama que arrastran de todo este mundo ahora woke y antes izquierdoso y mugriento y tal, siempre son los que acaban con las guerras. Los presidentes demócratas, los izquierdistas, o así entre comillas, suponiendo que el partido republicano de Estados Unidos sea equiparable a la izquierda europea, son los que las empiezan. Desordenan el mundo, claro, y luego llegan los republicanos. Donald Trump no hizo... Donald Trump no entró en guerra con nadie y no provoca absolutamente nada. Hubo una estabilidad a nivel mundial increíble, pero su antecesor, Obama, se cargó a Saddam Hussein. Obama se cargó a... Destrozó el orden mundial completamente. Por no hablar de todo demócrata insigne, que yo no lo sé, pues no teníamos edad. Mariano estaba naciendo todavía y yo podía tener seis o siete años. Un tío lo llamaban el cacahuetero, que era Jimmy Carter, que pasará la historia por haber sido probablemente el presidente más torpe de toda la historia de los Estados Unidos. Anda que los demócratas no las liaban pardas. Y luego llegaba un tío como Bush padre, sí, George Bush padre, y lo volveré a repetir, o un tío como Ronald Reagan, que ojalá resucitara, o un tío como Trump, que son los que reordenan el mundo hasta que llega el siguiente demócrata, digo demócrata del partido demócrata, y lo vuelve a joder todo. Bueno, este es el meme este que circula mucho por ahí, ¿no? Del de la Noria, que los pasan por una piscina de mierda la gente. A ver si viene, pues ahora que salga a la calle, cuando el gobierno de la derecha se van a enterar. Entonces, bueno, sale la izquierda y empieza la Noria a meterse en la mierda. Y la mierda, oiga, a ver si viene a la derecha a salvarlo. Entonces, ahí llega a la derecha y empieza a salvarlo. Y cuando está arriba, otra vez, a ver si llega a la izquierda porque la derecha nos tiene y otra vez a la mierda. Bueno, pues esta es la ruleta. Esta es la ruleta de... Bueno, que la habéis visto todos, ¿no? Esa es la Noria de la verdad. Pero tampoco, no sé, yo no sé, yo no le veo a la derecha en este país ahora mismo lo que se supone en la derecha. Capacitada para sacar, porque yo... El agujero que se van a encontrar va a ser gordísimo. Si llega a la derecha, en algún momento volverás a salir en este país, se van a encontrar con un agujero tan gordo y tan profundo que va a ser muy difícil sacar esto adelante. Y sobre todo los que los van a sufrir son ese 25% que comentabas tú, que se lleva el gasto público, se lo lleva en sueldos y salarios, que son los destinados a funcionarios, como decías tú, laborales... Pero mucho asesor y mucha mamandurria también. También. Que figura los mata políticamente, pero los deja colocados en cualquier lado, en un hipódromo, en una casa de la moneda... Puedo dar los nombres, pero como digo los sitios, es que creo que ya no hace falta. Con unos sueldos de puñetera madre a unos tíos, pues que seguramente no lo merecen. Pero esos y además el sobrecoste de tener duplicidades institucionales, es decir, comunidades autónomas, ya sabes por dónde vamos, ¿no? Perfectamente. Ayuntamientos, yo qué sé, y un montón de cosas de estas que son superfluas y que no son necesarias cuando a lo mejor desde una organización general se podría llevar... Institutos, observatorios... Observatorios... Yo cada vez que digo la palabra observatorio me llevo la mano a la pistola. Digo, ¿observatorio de qué? Observatorio. ¿Y cuánto...? Observatorio para la violencia del... No quiero banalizar, quiero arrancaros una sonrisa. Del cojón de pato o de grillo en las noches de plenilunio. 200.000 de vellón todos los años. Por ejemplo, me lo acabo de inventar. Dices, mano a la pistola, porque como esos, hay miles en España. Muchísimo. Y ya mi abuela, la vuelvo a citar por segunda vez, en los dos formatos de hoy, con el hambre que hay, Mariano, con la necesidad que hay de huevos. Y que estos tíos se digan que son de izquierdas y el escudo social y a nadie atrás, malditos sinvergüenzas. Y los 7 millones de personas que les votan al Partido Socialista. Dicen, puede haber alguno bueno, pero ¿cómo va a haber alguno bueno si les están votando? Claro. Con lo que está cayendo y la gente dice que se las votan. Mira, hay una cosa que... Joder, es que de verdad, es que son una panda de payasos que nos toman por sus normales. El PP se va al fin de semana a pasar a organizarse la campaña para ver cómo atacan al Partido Socialista. Y los otros se van a mora de Toledo, coño. Es que como si fueran aquellos grandes campañas militares. Nacho, entonces lo de la caza...